Vamos a dar inicio a esta reunión de trabajo de Comisiones Unidas, Puntos Legislativos, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y la Comisión de Puntos Constitucionales. Aviso de privacidad simplificado para la protección de los datos durante las reuniones, así como para proteger los datos personales en las imágenes y videos para su difusión. Se informa que en algunos casos estas reuniones pueden ser públicas y transmitidas en tiempo real durante las plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página de Poder Legislativo, así como en boletines del área de comunicación social, garantizando el uso responsable que se haga de estos. Diputada Secretaria, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión de trabajo. Con mucho gusto, diputada presidenta. Reunión de trabajo de Comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Orden del día 1, análisis y estudio y discusión de iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 49 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentado por el diputado Wilber Alberto Batún Chulín, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Diputada Erika Guadalupe Acosta, presidenta de la Comisión de Movilidad. Diputada Linda Sarayí Cobos Castro, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Diputado José Luis Toledo Medina, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional, Productividad. Diputada Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Diputada María Cristina Torres Gómez, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, todos de la XVI Legislatura del Estado. Dos, intervención de las y los ciudadanos diputados. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 49 y se adicionan el párrafo tercero del artículo 51 bis y el párrafo cuarto del artículo 133, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de Estado Abierto, presentado por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la Honorable XVI Legislatura del Estado. Cuatro, intervención de las y los diputados. Cinco, clausura. ¿Es cuánto? Diputada secretaria, sirva hacia dar cumplimiento al primer punto. El primer punto es análisis, estudio, discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman artículos 43 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se reforman, adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentada por los diputados Alberto Batún Chulín, Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, Luis Fernando Chávez Cepeda, Erika Guadalupe Castillo Acosta, diputada Linda Saray Cobos Castro, diputado José Luis Toledo Medina, diputada Paula Pech Vázquez, diputada María Cristina Torres Gómez, de la décimo sexta legislatura. Muy bien, en este punto se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica de las iniciativas en análisis. Gracias, diputada. Buenos días, con su permiso. El objetivo de la presente iniciativa es el de establecer en la Constitución del Estado los principios de gobierno abierto, esto para que los tres poderes del Estado y los municipios, perdón, para que los tres poderes del Estado y en los municipios todos los ciudadanos puedan acceder a la información pública, así como a los mecanismos de participación ciudadana. Al quedar establecido esto en la Constitución del Estado, se elevaría a un rango superior que al resto de los ordenamientos jurídicos del sistema del Estado. Este modelo de gobierno abierto generaría una mayor democratización en las instituciones públicas y de manera general en el propio Estado. Es importante destacar que a pesar de que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información contempla la apertura gubernamental, en sus artículos 31, 42 y 59, esta interpretación de este artículo no se advierte, en la interpretación de este artículo no se advierte una obligación sólida por parte de los sujetos obligados. En tal sentido, tales disposiciones podrían considerarse optativas, es decir, si se cumplen o no se cumplen. Por la parte de la dirección es todo, más adelante el IDAI explicará más extensivo acerca de este tema. Es cuanto. Muy bien, ahora se le concede el uso de la voz a nuestros invitados presentes. Tienen la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos los diputados presentes. Les vamos a hacer ahorita la entrega de unos libritos que es el ABC del gobierno abierto. Para nosotros en el instituto siempre vemos con agrado el hecho de que nos inviten a colaborar para tratar de ir poco a poco mejorando los temas que vienen en beneficio del Estado. Por supuesto, como mencionó la jurídico, efectivamente en la Ley de Transparencia se habla del gobierno abierto, pero es muy general y únicamente, por decirlo de alguna forma, es de manera proactiva y a buena voluntad. No tienen mucho… Solicito, por favor, perdón, discúlpame, que se haga silencio en la sala. Gracias. Perdón. Los sujetos obligados no tienen en sí la obligación de entrar de lleno al tema de gobierno abierto. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo actualmente en el Estado. Muchos sujetos obligados están trabajando en el tema de gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta, para poder lograr llegar a lo que se le llama el Estado abierto. A este momento únicamente el Ejecutivo ha firmado la declaratoria de gobierno abierto con la que ya se está trabajando. Nosotros en Pláticas hemos logrado llegar con el Congreso, estamos trabajando con el Tribunal Superior de Justicia, estamos trabajando con los ayuntamientos, pero al lograr sacar esta iniciativa beneficiaría a todos porque ya tendrían la obligatoriedad de estar trabajando en el tema de Estado abierto en general, no solamente llamarle el gobierno abierto. Y por supuesto, la guía del Instituto para ir llevando los trabajos en beneficio del Estado abierto, para poder ir avanzando en los temas. De repente se hacen mediciones como se miden en muchas situaciones y en gobierno abierto Quintana Roo no logra avanzar mucho porque únicamente el Ejecutivo es el que tiene contemplado el tema de gobierno abierto. Entonces, ya con esto podremos trabajar con los demás poderes, podemos trabajar con los municipios, los demás órganos autónomos y todos los sujetos obligados para ir creando una política de acorde al Plan Nacional de gobierno abierto y de Estado abierto para poder ir avanzando en el pro de Quintana Roo. ¿Algún otro de nuestros invitados desea hacer uso de la voz? Sí, le voy a pasar la voz al que coordina el tema del gobierno abierto en el Instituto para que le diga dos o tres puntos importantes que se incluyeron abierto. Buen día, con su permiso. Sí, como le comentaba el comisionado presidente, nosotros consideramos como órgano garante y como el que encabeza en el tema del gobierno abierto, porque así lo tenemos plasmado en la Ley Estatal de Transparencia y en la Ley General de Transparencia. O sea, los órganos autónomos de la federación y de los estados es el que van a encabezar este ejercicio. Pero lo deja un poquito muy abierto, como bien comentaba el área jurídica. Nosotros solo vamos a coayuvar y los sujetos obligados que quieran participar son los que podrán implementar la estrategia. Esta estrategia efectivamente viene a abonar bastante al ejercicio democrático de los estados del país, que es lo que se está buscando a nivel internacional. Ir solventando todas esas necesidades que la sociedad tiene. Pueden ser ejercicios democráticos con respecto al ejercicio de gobierno de los estados, pero también es para abonar a todas esas necesidades sociales de bienestar común para ir trabajando como marca los pilares del ejercicio de gobierno abierto, que es participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, innovación. O sea, esto es muy importante porque al momento que todos nos estemos involucrando y comprometiendo, va a ir fortaleciéndose el ejercicio democrático de los estados. Como le comentó el licenciado, ahorita les hicimos pasar esta declaratoria que se firmó el 31 de agosto del 2017, que solo lo firma el gobernador, porque así es como está establecido. Pero van a poder ustedes leer que los compromisos y las atribuciones solo son ejercidas para el Poder Ejecutivo, porque es el que hace el ejercicio de gobierno. El Congreso no hace ejercicio de gobierno, el Tribunal de Justicia no hace ejercicio de gobierno, y mucho menos un ejemplo de las universidades, los fideicomisos, dentro del padrón que pudiera ser de sujetos obligados. No están por el momento los sindicatos, pero ellos podrían hacer ejercicio de gobierno abierto para tener una actividad proactiva. Entonces, en la medida que todos los sujetos obligados y las instituciones públicas de los estados participen, vamos a empezar a tener un abono democrático en ese estado. En las reuniones previas que tuvimos, realmente el hacer este ejercicio no tiene impacto presupuestal, es un ejercicio de buena práctica, donde todo lo que vamos a hacer es redirigir nuestras actividades que ya tenemos programadas durante el año, y lo que vamos a intentar hacer es esa consolidación de participación ciudadana. Entonces, nosotros creemos y consideramos que viene a abonar bastante en el ejercicio que hace el estado. La situación actual no es la idónea para nadie, ¿por qué? Porque existe una crisis económica y de salud en todo el mundo. Entonces, el intentar hacer este ejercicio de participación ciudadana, donde vamos a poder identificar las necesidades que tienen ahorita, en este caso nuestro estado, vamos a poder ir consolidando. Sin olvidar, claro, los grupos vulnerables, los grupos en situación de vulnerabilidad con respecto a alguna necesidad de salud, pero también vamos a poder acercarnos a las comunidades indígenas. Ahorita ya tenemos ejercicios de participación ciudadana, tenemos desde el 2018, hicimos la primera caravana de transparencia, donde fuimos a Tijosuco, José María Morelos, Tulum, en el área de… se me olvida el nombre de… pero ya tenemos ese acercamiento, pero el ejercicio protocolizado como tal, no. Entonces, en el momento que ya se empiece, y les agradecemos que ya se tenga esta iniciativa para que ya se protocolice, para que arranquemos el trabajo de estado abierto, en esta hojita que le hicimos llegar, son los seis pasos que nos marca el Sistema Nacional de Transparencia. Es el arranque del ejercicio, que es con la declaratoria, con el protocolo, después viene toda la etapa de sensibilización, donde tenemos que capacitar no sólo a los… a las autoridades, sino también a todos los funcionarios y ciudadanía en general. Después viene la instalación del secretario técnico local, que es donde nosotros sacamos como coordinadores del tema, sacamos una convocatoria para que la sociedad civil integrada manifieste su interés de participar. Hemos tenido ahorita una reunión con el Instituto Nacional de Transparencia y con la Núcleo de Sociedad Civil de la Alianza de Gobierno Abierto en el país, donde ya estamos definiendo la estrategia, porque el estado todos tienen necesidades, pero tienen necesidades muy específicas según por zonas. Estamos considerando marcar tres zonas, que va a ser zona norte, donde estaría contemplado Benito Juárez y las mujeres, Puerto Morelos, Cozumel y Solidaridad, porque sus necesidades y características son muy similares, son muy parecidas. Zona centro, estamos considerando Lázaro Cárdenas, que sabemos que está muy lejos, pero sus características y necesidades son muy similares al área de Tulum, el área centro de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Y la zona sur va a ser Otompe Blanco y Bacalar. Nosotros ya consideramos arrancar la convocatoria y la integración de todo ese padrón de sociedad civil en el primer trimestre de 2021, para poder ir integrando e ir consolidando el proyecto que hoy nos tiene aquí presentes. Entonces, nosotros, la verdad, les agradecemos mucho el que nos hayan invitado y nos hayan incluido en todo el análisis de esta iniciativa. Diputado, muchas gracias. La verdad es que viene a abonar bastante todo el tema de gobierno abierto para consolidar el Estado democrático en el país. Gracias. ¿Quién diputado quisiera hacer uso de la voz? Diputada presidenta, yo quisiera hacer un comentario muy breve. Creo que a nivel nacional cada vez se va fortaleciendo más esa participación y esa comunicación, ese vínculo entre los gobernantes y los gobernados. Y el INAI ha ido trabajando muchísimo en proyectos para todos los estados y sí les puedo decir porque yo no estuve en alguna reunión con el IDAIPCRO allá. Hay una relación muy estrecha, hay una coordinación muy importante que si la podemos fortalecer desde el legislativo nosotros generando esos mecanismos, esas líneas para facilitar y obviamente para fortalecer, que todos empecemos a estar más integrados en este sistema de rendición de cuentas, de transparencia. Este es un tema progresista. O sea, cada vez se obliga más a todos los gobernantes a rendir cuentas, a transparentar la situación de todos nosotros. Entonces, va hacia adelante y desde luego nosotros también tenemos que ir a la vanguardia con esto trabajando y creo que va a ser de mucho beneficio para todo Quintana Roo, el seguir estableciendo estas iniciativas que permitan que las cosas estén más transparentes para los ciudadanos. Son dos iniciativas donde varios diputados participan, pero el fondo es el mismo, el buscar como las dos que se integren para que se pueda dictaminar una, que vaya siempre hacia esa transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado? Diputada Cristina. Muchas gracias con el permiso de mis compañeros, sean bienvenidos los consejeros y los integrantes del IDAIP que hoy nos acompañan, del IDAIPCRO y a todos los diputados y diputadas que están aquí presentes. Yo en primer lugar quiero felicitarlos. Lo que aquí escuchamos, como dijo la diputada TEPI, es atrevernos a lo que realmente debería ocurrir. Hemos escuchado a la sociedad civil organizada y la no organizada pedir que todos los entes públicos transparenten sus acciones, articulen sus acciones, porque no solamente es transparencia, es planeación. Tiene una gran maquinaria el gobierno abierto como tal. Y obviamente el Estado abierto, que es lo que aquí se está discutiendo, si bien pudiera parecer un término semántico, en realidad es trascendental, porque de aprobarse esta reforma estaríamos de alguna manera, si no obligándose, incidiendo en que todos esos esfuerzos que hoy han sido un poco aislados, el Estado abierto que trae el Poder Ejecutivo, nosotros traíamos una intención de parlamento abierto, se ha trabajado también en municipios abiertos, etcétera, pero no se ha articulado en lo que implicaría la incidencia de la sociedad en las decisiones y en la transparencia de las acciones de gobierno. De transformarse esto a nivel de ley, lo que va a ocurrir es que vamos a articular todas las mismas acciones, con la guía que me consta, el Idaipco ha estado tocando todas las puertas y diciendo, hey, hay esta opción, hay esta opción, y hay muchos que cada quien en paralelo ha mantenido. Pero el hecho de que hoy podamos ya trabajar en una reforma que incida en estas características, implica atender el rezago social. Es decir, esa demanda social hoy estaría siendo atendida. Y en segundo lugar, creo que llevaría a la eficiencia de los recursos públicos, porque dejaríamos de tener muchas de las acciones que hoy son paralelas y son las mismas, por diferentes entes estarían en una sola acción, lo cual optimizaría planeación, recursos, etcétera. Que es algo que hemos dejado de ver. Creemos que el Idaipco únicamente ve transparencia y no, ve muchas cosas más allá. Y eso nos falta a todos nosotros, empezando obviamente por la legislatura, porque no nada más es escuchar todas las voces, sino ese resultado de escuchar qué incide en el proceso legislativo, cuáles son las características a las que llegamos, cómo optimizamos la emisión de una ley, etcétera, etcétera. Yo los felicito, felicito al diputado Pedro por la promoción, a los demás compañeros que así han presentado estas iniciativas. Y creo, a nivel personal estoy convencida en estos procesos, creo que más allá de un compromiso formal de que queremos hacerlo, vamos a incidir y pedirles a los y las compañeras diputadas que de pasar esto en comisiones, obviamente, y en el pleno, después del proceso, estemos muy atentos para que los tres poderes, los municipios, los órganos autónomos, las empresas de participación social y la sociedad civil que se involucre, incluyendo sindicatos y demás, puedan tener la guía de ustedes, porque el proceso de implementación también suele ser caótico, puedan tener la guía para tener resultados. Y yo estoy convencida que en un breve tiempo, obviamente, felicito la forma en la que clasificaron, porque efectivamente, aunque sean Lázaro Cárdenas esté en el norte, su dinámica es totalmente distinta y es más similar a la de Carrillo y demás. Estoy más que de acuerdo en la propuesta que ustedes hicieron. Además, el tipo de forma de gobierno también es distinta. Creo que podemos dar acompañamiento y seguimiento y, sobre todo, orientar en cómo sí puede Quintana Roo convertirse en un estado abierto, que responda a las necesidades de su población, que sigue siendo el estado que poblacionalmente más crece en el país, y la dinámica poblacional que tiene Quintana Roo es de gente que viene de otros países, nacidos en Quintana Roo, de otros, de comunidades indígenas, que necesita las respuestas de su gobierno. Felicidades, ojalá y avancemos en los trabajos de las Comisiones Unidas, y creo que se estará marcando una etapa importante en el desarrollo del estado. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias. Sí, claro, adelante. Gracias. Un comentario nada más. A nivel nacional, Quintana Roo sería el primer estado en ser estado abierto. Todos los estados tienen trabajos de gobierno abierto. Hay algunos que tienen avance en parlamento abierto, muy pocos que tienen avance en justicia abierta, pero en concreto el grupo en general, hacer un estado abierto, Quintana Roo sería el primer estado en tener esto, y sobre todo ya reglamentado. Gracias. Muy buenos días a todos. Abonando a los comentarios que se están vertiendo el día de hoy, pues comentar que desde el 2004 que se crea la Ley de Transparencia en Quintana Roo, todos estos años se ha trabajado justamente en que permee el derecho de acceso a la información, en que permee la rendición de cuentas, y se ha logrado de alguna forma consolidar lo que es la transparencia reactiva, es decir, las solicitudes de información que se respondan si no se responden, resuelve el IDAIPRO a través del recurso de revisión. Pero ya en estos momentos, que a partir del 2015, con la Ley General de Transparencia, se incluye el concepto de gobierno abierto en el 16, ya aquí en el estado de Quintana Roo, en la ley local, ya a través de este trabajo o de este esquema de trabajo, ya se empieza a trabajar en lo que es la transparencia proactiva y la transparencia focalizada. Y bueno, finalmente, con estas propuestas, lo que se lograría ya no es que sea a voluntad, sino que sea, ahora sí, de una forma efectiva, coordinada, cada uno de los sujetos obligados que integran el padrón en el estado de Quintana Roo, que trabajen de una forma en conjunto, participativa y obligada, de la mano con la sociedad. Las autoridades de la mano con la sociedad, sin duda alguna, en beneficio. Hay ejercicios, justamente ahorita en este tema de pandemia, en el que, de alguna manera, nos vimos obligados todos a estar trabajando en un inicio desde casa. Seguimos nosotros capacitando, incluso a través de las plataformas digitales y trabajando a través de las plataformas digitales. Había una necesidad de conocer qué estaban haciendo nuestras autoridades en todo este tema de salud y se trabajó de la mano con el Poder Ejecutivo y con los sujetos obligados para alimentar una gran plataforma, un micrositio en el que se dio a conocer todo este tema, toda esta información en temas de salud, en temas de presupuesto. Y es justamente eso lo que es la transparencia proactiva, el poner al alcance de los ciudadanos la información y transparentar nuestras acciones como autoridades y qué se hace con el recurso público. Entonces, pues, gracias por el espacio, felicitar estas iniciativas y el IDAIPCRO seguirá trabajando en estos temas que nos competen, pero que además se hacen de verdad con mucho gusto, porque como comentaba tanto el presidente como el coordinador administrativo Randy, cuando llegamos a esas comunidades con estos temas, como es el programa de socialización de derecho de acceso a la información, entre otros, logramos resolver muchos problemas muy focalizados de la sociedad, problemas de acceso, problemas de muchas cuestiones que la gente ni siquiera sabe de qué manera puede acercarse a la comunidad o se ha acercado, a la autoridad, perdón, y se ha acercado y no ha obtenido un resultado. Entonces, muchas gracias por el espacio. Sí, nada más rapidito, abonando a lo que comentaba la diputada. Realmente vamos a eficientar el recurso, si bien es cierto el área de planeación ya viene haciendo un trabajo del programa a base de resultados, pero la diferencia es que en este caso, y en el punto 6, es que la sociedad va a poder vigilar cómo va a ir cumpliendo el compromiso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir empoderando al ciudadano en esta estrategia. En el PBR no, en el PBR sí se marcan, porque tú haces tu planeación de tu actividad, la calendarizas, pero nadie te da el seguimiento. Entonces, en este caso, sí te va a dar el seguimiento el ciudadano, porque vamos a crear dentro de los compromisos un micrositio donde van a estar todo el listado de actividades y el ciudadano le va a poder dar seguimiento y va a poder ahora sí preguntarte por qué no estás cumpliendo con la actividad. Entonces, ¿qué hacemos aparte de esto? En primer punto, pues es la rendición de cuentas, pero también vamos a empoderar al ciudadano. Gracias. Muy bien, se le concede el uso de la voz al diputado Roberto Herales. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros diputados, distinguidos miembros del Instituto. Pues yo sí quiero aprovechar esta coyuntura, esta oportunidad. Es un tema muy importante, pero creo que esta legislatura tiene una deuda con el IDAIPCRO y que es el momento oportuno, hoy que nos encontramos un considerable número de diputados y diputadas a retomar el tema. Comentar que compartimos la necesidad y la importancia de nombrar a un nuevo o nueva consejera que se viene retrasando, que ya lleva un buen tiempo. Estamos conscientes de ello. Creo que debemos de retomarlo, porque nos interesa absolutamente a todos. Hay que reconocer que entre las razones es la falta de voluntad, al menos es mi opinión personal, ante un proceso que se llevó a cabo en una comisión plural, porque todos los miembros de la comisión somos de diferentes grupos parlamentarios. Hicimos un trabajo a fondo, en consenso. Lo concluimos con una participación inédita de un considerable número de profesionales, con un currículum envidiable. Algunos decepcionados o desencantados ya retiraron sus documentos. Creo que no podemos seguir soslayando el tema. Y es un tema que nos interesa, como dije, a todos. Es un tema que incumbe a la sociedad. Es un tema que deja muy mal parada a esta legislatura. Sobre todo hoy que vemos que la sociedad se manifiesta, y aquí hemos hablado de sociedad, de participación ciudadana, del interés que tienen de que nuestros gobiernos, nuestros poderes funcionen adecuadamente. Entonces, lo dejo sobre la mesa, para que a través de la Junta de Gobierno, pues podamos ya retomar este trabajo en consenso, para que el IDAIPRO funcione al 100%, tenga a la nueva o nuevo consejero, según la decisión que tomemos en consenso, los grupos legislativos y los 25 diputados, para que cumplamos con este deber, esta obligación. Ojalá y lo podamos sacar antes de que termine el año, porque pareciera que no hay interés, que ahí quedó sobre la mesa, o tiramos los papeles a un bote de basura. Y me parece que es una mala imagen para nuestra legislatura. Yo estoy seguro que mi comisión, que los miembros de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, que nos encomendó esta tarea, lo hicimos con la mejor intención y voluntad. Ahora solo falta el consenso de los demás, para que podamos seguir avanzando con esto, este tema de anticorrupción, que es un tema de vital importancia, que no se acaba, no termina, lo vemos en las instituciones públicas, hasta del gobierno federal, a pesar de que es un tema de vital importancia para el presidente de la República. En Quintana Roo prevalece, lo escuchamos todos los días, los medios lo mencionan, lo exhiben, y nadie dice que no es cierto, nadie se defiende, está el tema sobre la mesa, y dicen que el que cae otorga, así que tenemos que atender esto, y yo se los pido de la manera más respetuosa. No veo al presidente de la Junta, de la Jugo Copo, pero creo que los que representan en la Junta a las fracciones legislativas, pues deben de retomar el tema con seriedad, plantearlo para que pongamos fecha, presentemos una terna, pongamos los nombres sobre la mesa, y elijamos para cumplir con esta tarea, que es un deber que no hemos sacado adelante. Es cuanto, gracias. Ok. Se le concede el uso de la voz al diputado Pedro Pérez. Muy buenos días nuevamente a todos, a todas las diputadas, a todos los invitados. No me gustaría ser repetitivo de las bondades de las iniciativas, creo que está bien claro el tema. Yo más que eso quisiera yo agradecer todo el apoyo y el respaldo por parte de todos ustedes, y que yo creo que si hay la voluntad, la próxima semana estaríamos ya elaborando dictamen para poder, lo más pronto posible, si así lo consideramos diputados, aprobar esta nueva ley. Y desde luego comparto los puntos de vista del diputado Herales, en el sentido que tenemos que trabajar para hacer esto, y creo que lo fundamental es que haya la voluntad política. Si hay la voluntad política para poder, podemos hacer esto y muchas cosas más. Y bueno, de mi parte existe esa congruencia y siempre habrá la reciprocidad institucional para poder lograr objetivos que nos conduzcan siempre al enganecimiento de Quintana Roo. Es cuanto. Muy bien. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, diputada presidenta. Le informo que el siguiente punto es la clausura. Se clausura la reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, siendo las 10 horas con 40 minutos del día 2 de diciembre del año 2020. Es cuanto. Muchas gracias.